qué tal gente bienvenido todo el mundo a tiles of iron y bienvenidos al episodio 8 de la serie gente bueno y en este caso sabéis que dejamos pendientes de explorar las criptas que es una zona que hay debajo justamente del castillo del fuerte carmesí y nos vamos a encontrar un tipo de enemigo que la verdad que no esperaba para nada encontrarme en este juego no quiero deciros nada para evitar spoilers pero sí que os animo a echarle un buen vistazo y nada poco más que deciros gente tengo abajo en la descripción como siempre de costumbre mi canal de tweets y poco más que deciros tales of iron episodio 8 espero que os guste a ver un momento mapa y el mapa el mapa vale tenemos que llegar hasta ahí abajo pero mi intención también es explorar esto lo máximo posible toma no tiene nada a necesito una llave vale por ahí no puedo ya cogeré la llave supongo de esto voy a tope y flecha pues dame por si acaso vale voy al máximo igual no deja nada esa mierda eh ojo ahí qué coño hay una rata zombi allá al fondo a tremenda hostia cuidado espérate espérate hijo puta hay una rata zombi allá al fondo vale y dale y dale y dale ahí uno menos hola qué hostia o no me digas que van a salir ratas zombi ya el juego perfecto ya no se le puede pedir más ahí dame movidas vale vamos reuniendo unas movidas cacesas sabe lo único que le he hecho yo en cara a este juego que cuando hay un combate no puedes no puedes huir a donde quieras hay un como un escenario predefinido rata walking dead sí sí he visto una rata zombi eh mírala mírala allá al fondo el bardo estaba allí pero tío mírala ratillas zombi what the fuck me van a salir ratas zombis y lo sabemos todos uy el champiñón este que sospechoso no parece que lo pudiese escoger bueno no porque hay un huevo que ocurre según venga le hago flash 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 oh oh la rata zombi se ha enfadado vale uno menos cuidado hijo de puta voy a cargar primero al grande y luego iremos a por el chiquitajo es que con este arma oh qué hostia me ha dado hola viene todo el ejército a por mí oh hijos de puta dale dale cuidado que sale y me pega eh oh oh fuck 10 cabrones vale uno menos cuidado ah que tarde esquivado la virgen ven ven vení vení baja hijo de puta eh cúrate 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 cú ¡Ahí! ¡Madre mía! ¡Qué cojones! ¡Me han rodeado, eh! Más crustáceos de estos. Cáscaras, lo llamo yo. Más por ahí. ¡Oh! ¿Y tú qué? ¡Ah, mira! ¡Bien! Me da un poquito de esto. ¡Coño, qué inesperado! Dame movidas. ¿Vale? Así recargamos otra vez. Y unos lingotacos. Mira, para guardar. Siéntate. ¡Hala, muy bien! Vamos a ver a dónde llegamos. ¡Oh! ¡No puedo entrar ahí! ¡Hay humo tóxico! ¡What! ¡Una rana zombie! Espérate, espérate. ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Oh! ¡Tremenda esquivadinha, eh! ¡Oh! ¡Me ha echado vapores! ¡De la puta madre! ¡Oh! ¡Inesperado, eh! ¡Ojo que viene otro! ¡No muertos! ¡Qué cojones! ¡Me voy a enfrentar a una rata! ¡Una rata zombie! ¡Me enfrento a mis camaradas zombies! ¡Qué cojones! ¡Qué guapo, eh! ¡Ya lo tiene todo el juego! ¡Ya no hace falta nada! ¡Hostias! ¡Mira, mira! ¡Todas las ratas zombies muertas! ¡Dame, dame cosas! ¡Todo lo que se pueda! ¡Bienvenido será! ¡Ahí, ahí! ¡Vale! ¡Hombre! ¿Le puedo así? ¡Vale, bien! ¡Que no tengo... ¡No tengo estos, coño! ¡Entonces no es veneno! ¡Son plagas! ¡Sí! ¡Parece que sí! ¡Opa! ¡Dame esto! ¡Voy jodido, eh! ¡Hostia puta! ¡Cá hay zombies! ¡Increíble, macho! ¡Lo que le faltaba ya al juego este! ¿No hay nada por aquí que se rompa? ¡No! ¡Vámonos! A ver... Vale, hay que ir... ¡Para abajo! ¿Cómo? ¡Me he pasado unas escaleras! Pero están tapías. O sea, no puedo hacer nada aquí. Por mucho que quiera... No puedo. Pues... Entonces... Vale... Eh... Uff... Voy a ir para abajo. Voy a ir por la zona de... ¡Ah! ¡Qué hostia! Como tengo tanta cura... Pues venga. Y aquí hay una lámpara de estas... Vale, vale, vale. ¡Eh! Ese tiene un arma. Cuando el brillo es así como azul... Es que tiene un arma nueva... Una armadura o algo. Más defensa y más peso. Joder, pero esta no la tenía ya. Esta rata se va a levantar. ¿Qué te pasa, rata? ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¡Coño, muere! Vienen, eh. Vienen más. Vienen un huevo. ¡Oh, oh! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Mientras vienen las otras... ¡Cuidado, que viene, eh! ¡Las putas ratas zombies, tío! ¡Dale, ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué inesperado ese ataque! ¡Flipa! ¡No! ¡Oh! ¡Me mataron! ¡Qué bueno, tío! Claro, pero yo no sé si voy a poder llegar aquí. ¡Ah, sí que puedo, sí! ¡Ay, Reggie! ¡Hala! ¿Qué hace? Dame cosas... Podría haber cura por aquí. Estaría bien. No sé qué me va a salir aquí. ¡Anda! Un cofre. A ver. ¡Hostias! Es que pesa un huevo, tío. Es buena, eh. Es buena, pero pesa. La probamos. Voy a bajar por este lado. A ver. A ver qué hubiese. Mira, otra movida aquí. A ver. Pasa que te baja mucho el ataque. Es mejor la que llevo. Es de una mano. Voy a cargar a las... Estas de puta, estas. Oye, ¿por qué sale como si fuera una guadaña? Si, cuando yo lo he cogido parecía un... Una porra de estas con pinchos. Ahí. Déjalas que vengan. Déjalas. Que me voy a preparar. Espérate. Espérate, espérate. Cuando asome bien... Déjala. No hay prisa. Ahora. Buah, fatal. Ahí. Coño. Mira esta vez qué bien. Dame esto. Almacénalo. Dame esto. Y nos podemos ir. Ahora sí que nos podemos ir. A ver hasta dónde llegamos. Ala. Uy, uy, uy. ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, fuck. Qué inesperado. Aunque el puente me olía mal. Pero digo, no creo. Ojo, eh. Que viene. Dale, dale. Oh. De puta. Hija de... Perrilla. Toma. A ver. Habían sido de su mismo clan cuando estaban vivas. Returbio, eh. Hostia. Una tiara. Te baja un pelín el peso, pero la defensa te la baja. Vamos. Paso, paso. Vamos, vamos. Vamos, Reggie. Pilla esto. Y esta que hay aquí en el suelo. Parecía que estaba viva. La virgen. Ahí voy a tope. Voy a curarme todo lo que pueda. Y vamos a recoger esto. Y esto también. Ahí. Esto también, sea lo que sea. Y esto también. Hola, siéntate. Muy bien. Y nos podemos ir. A ver. Tenemos. Eh... Uf. Zona para arriba. Zona para abajo. ¿Y cuál me voy? ¿Por arriba o por abajo? ¿Cuál decís? Yo creo que voy a ir por abajo, eh. Vamos para abajo. Venga, va. Vamos para abajo. Algo habrá. Uy, me creía que iba a haber ahí un secreto o algo. Esta se va a levantar. ¿O no? Ah, pues no. ¿Cómo hay que andar, tío? ¿Cómo hay que andar? Esta tampoco se levanta. ¡Oh, qué raro! Sí que se levanta en sí. ¡Oh, me pilla! ¡Hostia! ¡Uno con ballesta! ¡Qué bien, eh! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué viene? ¡Oh! Ahí, te ha gustado, eh. Eso te ha gustado. Yo sé que sí. ¡No me lo niegues! Porque me estarías... ¡Niñendo! ¡Hala! Rebeta. Rata zombie ni pollas. ¿Qué cojones, tío? Que salen hasta zombies. Es que... Es que te puede dar algo. A ver. Vale. Por aquí seguimos bajando y luego voy a esa zona. Que es lo que quiero. A ver. Tiene el mismo peso y la misma defensa que el que llevo. Exactamente igual. Pues guárdalo. Tenemos... ¿Para ir para allá o ir para abajo? Que lo prefiero. Ahora mismo quiero llegar a la zona de la misión. Ya habrá tiempo de recorrerse esta movida una vez revisemos todo. Vale. Pilla esto. Y ahora como me lo va a recargar entero me voy a curar y seguro que salen más. ¡Anda! Por aquí puedo ir. A ver. Ah, que es un secreto, ¿no? Míralo. Esto es un secreto. Una estatua de esas. Seguro. ¡Hostia! Te baja mucho el peso y la defensa. Ahora, a las larvas eres ultra resistente. Esto te baja el peso y un poco la defensa. Pero mola, la máscara. Esto es igual de dañina que la que tengo pero te sube el peso. Con lo cual guárdalo. Vale. Bien. Supongo. No está mal. Venga, va. Vamos, Reggie. Ahí, todo roto. Muerte y destrucción. Ve a los bichos ahí al fondo. Dame, a ver. Vale, podría ir para la izquierda pero no. Voy a ir para abajo. Se escucha, mira, se escucha música. ¡Anda! El pavo este. ¡Oh, no! Madre, vienen más por allí, por el fondo. Es que ahora me acosan las ranas. Me acosan. ¡Ay, que se me había olvidado que explotaba! ¡Coño de la verga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y! ¡Qué dura es la puta rana, ¿eh? ¡Y! ¡Dale, dale, dale! No sé por qué he esquivado ahí. No le iba a esquivar, ¿eh? ¡Puha, vienen más! Viene otra rana y otra rata, creo, que he visto ahí. Déjala, déjala que venga. ¡Ah, me ha dado! Me ha dado la hija puta, ¿eh? ¡Dale! Cuidado, cuidado. ¡Hostias, cómo dispara, ¿eh? La tipa. ¡Ah! Muy bien. Pero cuando te pillo y te tiro al suelo, te hago así y te parto la madre. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? Yo espero que sí. ¿Y esto qué es? Más defensa y más peso. Anda, mola el escudo, ¿eh? No, lo voy a guardar. De momento. ¡De momento! ¡De momento! Mírale que tranquilo está tocando su kelele. ¡Ándale! ¿Cómo se la goza? Dame movidas. Y estamos recargados otra vez. ¡Hola! ¿Qué te cuentas? ¿Qué haces aquí? Digo yo, que le estaba preguntando eso. La madre se encarga en las criptas cuando los peces atacaron. Pero si esperaba que se acuerda. aquí la madre que lo parió. ¿Pu entonces? Se encierra aquí. Yo he luchado, le está diciendo. Ok. El herrero. Su libro. Había encontrado la antigua biblioteca y en ella había visto un libro de diseños. También creía haber encontrado una salida. Vale. siéntate de momento. A ver, de momento. Tengo aquí un montón de movidas nuevas, pero claro. ¿Cuánta? Ese no tiene cambio de aspecto. ¿Este casco no es como el que tenía? Sí. Bueno. Ah, no. Este pesa más. Es más pesado. Vale. Llevo mucho peso, ¿eh? Pero bastante, diría yo. joder, será por armaduras, tío. La que llevo es esta. Esta me baja un pelín la defensa, pero me baja bastante el peso, con lo cual me la voy a poner. Sí, señor. Flipas, ¿eh? A ver. ¡Otra! Está guapo, ¿eh? Pero se supone que está más guapo así, que es el DLC. Pero no, 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 no. ¿Cuál era el que... ¿Cuál era el que me había puesto? Espérate, era ligero, ¿no? Creo. Este. Este, este. Este. Así. Escudo. A ver. Medio. O sea, el escudo realmente es así, pero con el DLC es así. Ahí va. ¿No? Digo yo. Meh. Me ha quedado así. Y estos son los pesados. Vale. A una mano, hachas, esta. ¿Cuál es la que llevo equipa? Que tengo aquí las porras y todo, pero... Mira la espada esta. La que llevo es la más poderosa, creo. Sí. Las lanzas. Esta. Esta es la que llevo equipa. Sí, sí. Es más poderosa. Vale, vale. Y a dos manos llevo la guadaña. Esta. Claro que se te pone con este aspecto directamente. Si no te lo pones así es este diseño. Vale, 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 vale. De todas formas es la que voy a llevar. La guadaña que es más potente por lo que parece. Aunque ojo, tampoco tiene tanta diferencia con la espada esta y el peso se nota. Pero bueno, la voy a llevar así y a tomar por cleta. A ver. Ahora tengo que ir para acá. Quiero explorar el otro lado también, no se me olvide. El salón de los libros. Estaba abandonado en su totalidad. Ah, mira el libro donde está. Oh. Ajá. Cuidado. Está diciendo cuidado, eh, que vienen. Oh. Perruga roja. Primer caudillo de los clanes patracios. Hostias, es una superrana zombi. What? Oh, no le he pillado, eh. Vale. Oh. Oh, me ha dado, eh. Oh. Oh, me ha vuelto a dar. Haca de puta. Corre, corre. Cúrate. Rápidamente. Rápidamente. Oh. Oh. Va de puta, eh. Es dura. Oh. Toma, pilla. 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 Oh. Oh. Qué esquivadiña, eh. Pilla de puta. Pilla de puta. Ahí. Uh. Oh, dejo la ranita. Hala, qué hostia. No te creas que tengo mucha cura, eh. Pilla de puta. Joder. ¿Dónde va a salir? Ah, le da a esquivar, eh. No me la voy a cargar ni de coña. A la primera no. A la primera no. Joder. O espérate, igual sí, eh. Paño, paño. Cuidado que viene. What? Ah, que caen rocas del techo. Muere. Oh, tremebunda hostia que me ha dado, chaval. Toma, toma, toma. Toma. Ay, me ha caído una piedra en la cabeza. Me ha escalabrado. Bueno. A la chaval. No ha tenido piedad, eh. Me va a costar la puta rana esta, ¿en serio? Hija de puta. Ah. No, que estaba medio muerta ya, tío. No. Joder. Se me ha juntado todo, eh. ¿Qué vas a hacer? Déjame que me cure. Esta vez, esta vez creo que vas a morir, eh. Toma, rana. Hostias. A dos manos. Los demás misterios tendrían que esperar. A ver. Eso digo yo. ¿Por qué hay zombies bajo de esta zona? Igual su padre, ¿sabes? Igual ocultaba algo raro, algo returbio, boludo. No sé. A ver. Si sigo por aquí, voy a aparecer allí, vale. Os voy a ir porque seguro que habrá cosas. Pilla. Y dame de esto. Anda, mira, un cofre. Para empezar. Te baja un montón la defensa y el peso. Nada. Paso. Me gusta más lo que llevo. Hostia, la puta rana, eh. Ha costado, tío. Ha costado más de lo que parecía. Si yo hago así y hago así, no. No hay nada, no. No, no ha colado, no ha colado. coño, que estás aquí. El guardia encontró un poco de coraje y, incluso mejor, encontró una llave. Finalmente, un camino fuera de estas calles. Vale, 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 vale. Muy bien, muy bien. ¿Y por aquí hay algo? No. ¿Vamos para arriba? Y estoy, mira dónde estoy. Vale, ahora sería volver a esa zona. No. Pero, ¿qué? Ah, que eso es el, claro, que es el castillo, que estoy al lado, es verdad. Y es raro, sí, porque fíjate, son las catacumbas del propio castillo. ¿Cómo puede ser que haya, que haya zombies? Eso es algo que el rey, es el que seguro sabía algo, pero, pero no ha explicado nada. A ver, tú que te cuentas algo. No, se va para allá. Voy a irme para este lado y voy a ir recto para allá. Creo que tengo que tener la llave para abrir eso, así que voy a ir para allá, ¿eh? No, espérate, me voy a sentar primero, no vaya a ser que la caguemos. Siéntate, ahí, no habrá querido alertar por el miedo de las masas. Ya, coño, pero, pero joder, que es que es fuerte, son zombies debajo de, del castillo, ¿sabes? No sé, debería haber avisado el rey. Yo creo que algo raro se traía, ¿eh? No sé por qué estoy empezando a sospechar. A ver, hemos dicho que por aquí, ¿verdad? Sí. ¡Oh! Tremenda hostia. Esto podría romper más, pero es que hay veces que me da pereza y todo. Aunque bien, de flechas, que no, no es que vaya muy, ¿sabes? No es que vaya muy servido de flechas. Guárdate esto. ¡Oh! ¡Uf! Casi no llego, ¿eh? Guarda, guárdate la... ¡No se la guarda! ¿Qué? Ya la ha dado un venazo. Ahí. Recarga las flechas. Mira también, se me olvida lo de que puedo envenenar las armas, tío. Se me olvida esa movida. Espérate, recárgate y pilla. Ahí. Muy bien. Me voy a sentar para tener aquí, ¿saben, no? Ahí. Vámonos, vámonos. Me he hecho daño ahí, ¿eh? Hermebunda, hostia. ¿Por aquí no me he metido antes? ¿Sí, no? ¿O no? No me he metido. Aunque mira, justo estaba la puerta. ¡No puedo! ¿What? ¿Y la llave que me ha dado para dónde es? Y desde ahí abajo supongo que tampoco podré. Espérate, vamos a hacer la prueba. Qué raro, ¿eh? ¿Aquí? No, hay que bajar otra. Mira la rata. Que parece que se va a levantar. Es de las que tienen toda la pinta de despertarse, pero no. Tenemos para allá y luego... Vale, espérate. Yo creo que no se va a poder abrir esto, ¿eh? Yo creo que no se va a poder pasar para allá. No sé, algo dentro me lo dice. Algo dentro lo intuyo que no se va a poder. O sí. Esto es zona nueva, aquí no está. Sí, sí que se puede, sí. ¡Que me caigo! ¡Que me pego tremenda, hostia! Espérate. A ver, el cofrecico este que tiene para mí. ¡Hostias! Tiene buena defensa, ¿eh? Te baja un poco la de los lagartos, pero casi que lo prefiero, sí. A ver, tenemos... Por aquí no hay nada más, sería volver a subir y para arriba, porque por ahí me conecta con... Me conecta con esa zona que ya ha estado. Pues voy a subir. Voy a subir, sí. Vamos, Prince of Persia. Rat of Persia. Muy bien, muy bien. Cánchate ahí y vamos para allá. Ole, ole. Es que lo quiero tener lo más completo posible el juego. O sea, estoy intentando pillar todas las zonas que tal que Pascual para tener las máximas movidas. las posibles. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver las criptas y sobre todo las ratas zombie y los lagartos zombie que incluso nos hemos enfrentado contra un boss, Berruga Roja. Ya sabéis que el malo de este juego en lo que es el villano se llama Berruga Verde y aquí nos hemos cargado a Berruga Roja. O sea que anteriormente sería como algún tipo de rey de los lagartos también, pero mirad cómo acabó. Acabó convertido en... en sapo zombie. La verdad ha estado muy guapo y me ha encantado o sea ver este tipo de enemigos no me lo esperaba para nada y la verdad que me ha gustado muchísimo. Prácticamente gotilla el juego. Ya con todo lo que hemos visto un goti prácticamente. Pero bueno, ha estado bien pero de momento hasta aquí, gente. Ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal y poco más. Tenéis abajo en la descripción mi canal de Twitch donde jugamos a todas estas cosillas en directo por si os queréis pasar por ahí. Y poco más people. Ya sabéis, cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes cuguitas. Ch engagados. Chau. Chau. Chau.